Con su permiso, compañero presidente, compañeras y compañeros legisladores, quienes han migrado de nuestro país hacia otras latitudes, lo hacen forzados por la imperiosa necesidad económica, por buscar una mejoría económica para ellos y sus familias, desesperados por la angustia de dejar su terruño y buscar en la incertidumbre una expectativa que se vislumbre mejor. Por esa razón, nosotros no podemos soslayar que el origen fundamental de esta emigración tiene que ver con la pobreza, la marginación, la falta de oportunidades y de empleo que hace que se genere esta expulsión continua en diferentes estados del país. Desde luego, algunos son mayores, caso de Zacatecas, caso de Oaxaca, caso de Guerrero, Michoacán y diversos estados del país, de los cuales van buscando una esperanza. Por eso, creemos que lo menos que se puede esperar cuando son repatriados es que se les reciba con dignidad, con un trato justo, que no haya incomunicación, que no haya vejaciones, que no se les trate como delincuentes o como rechazados. Por eso, celebramos este dictamen que reforma la Ley General de Población, el artículo 84, y establece un catálogo de medidas y derechos para tener una comunicación permanente y un trato humanitario. Estamos de acuerdo en este dictamen, pero no podemos soslayar que en estos años se han dado, como lo decía la diputada Aida Valencia, las mayores deportaciones en la historia de aquella nación. Solo en 2013 fueron deportados más de 400 mil mexicanos, según las estadísticas de los nueve puntos de repatriación asentados en Baja California, Chihuahua, Coahuila y Sonora. Esto es lo que está registrado oficialmente. Además de ello, hay repatriaciones de las cuales no quedan registro y los mexicanos, nuestros paisanos, son deportados como si fueran objeto y no como si fueran personas. Por eso, nos sumamos a que no haya tibiezas de parte del gobierno federal. Sabemos que el canciller no tiene experiencia diplomática, es un economista que ha estado en las áreas hacendarias y está en la Secretaría de Relaciones Exteriores como pago de facturas por su intervención en el Monex Gay y ser tapadera de escándalos financieros. Pero el problema es del gobierno federal. ¿De qué sirvió la reunión de Toluca entre el presidente Peña Nieto y Barack Obama si siguen las repatriaciones en el país? Por eso, queremos que esta Cámara se pronuncie sobre el tema. Que esta Cámara no solamente haga reformas a la legislación, sino que veamos que nunca ha habido, como hoy concluyo, presidente, en la historia del país, un éxodo, una forzada repatriación de la magnitud que hoy hay en Norteamérica. No hay en aquel país reforma migratoria. Todo fue toma de foto y los mexicanos siguen regresando. Y por otro lado, también insistir que también nosotros tenemos que predicar con el ejemplo. Y el mismo trato que demandamos de la frontera norte, hay que darlo en la frontera sur, donde muchos centroamericanos que vienen a nuestro país son víctimas de tratos degradantes y todavía queda por ahí el recuerdo de la masacre de San Fernando, Tamaulipas, donde 72 migrantes centroamericanos fueron brutalmente asesinados. El tema migratorio es un tema central que amerita un enfoque multidireccional. Es cuanto.